Música Porque en este punto en especifico hoy, porque aquí es donde cae nuestro compañero Dilan, Dilan Cruz, donde no tuvieron piedad, lo mataron en frente de todo mundo, porque a Dilan lo mataron, él no se murió. Él era un chico, era menor de edad incluso, y es inaudito que esto siga pasando, hasta hace unas semanas habíamos visto que un compañero de nosotros perdió uno de sus ojos, por estar también manifestándose, entonces el llamado al gobierno nacional es que no se salga a pronunciar con ideas falsas de que es un gobierno que escucha, mientras por el contrario con sus acciones no se está demostrando que no es un gobierno que escucha, sino que está dispuesto a la represión, nosotros queremos poder salir a marchar con nuestras familias, con nuestros propios hijos, sin tener miedo a no volver a regresar a nuestras casas, queremos que se garantice ese derecho. Porque consideramos que es un crimen de Estado, que no puede quedar en la impunidad, y porque como profesores de Universidad Pública tenemos que solidarizarnos con este grupo de estudiantes que claman justicia. Estoy el día de hoy acá porque me dolen las muertes de gente que pudo haber sido mis amigos, como estos dos males que están acá al lado mío. No me parece justo que Duque diga que escucha la protesta social cuando nos manda a asesinar a todos, eso no es escuchar al pueblo y eso no es escucharnos a nosotros. Creo que estamos acá porque al país le debemos una lucha desde el 9 de abril de 1948, desde que Gaitán se murió y el Frente Nacional puso esa monarquía de poderes que nos ha venido desde hace más de 50 años acá. Esa es la respuesta, tenemos que levantarnos, tenemos que volver a salir, tenemos que salir porque desde ese día le vemos eso al pueblo, entonces hay que salir, hay que salir sí o sí, no importa les más, no importa nada, hay que luchar, hay que luchar por un país mejor, hay que luchar por la reconciliación, por esa franja amarilla que nos deben. Ayer fue Dilan, en agosto fueron 18 niños, nos están matando, incluso niños más jóvenes que yo, nosotros tenemos 21 años, están matando a nuestros niños, a nuestros colombianos, me parece asqueroso, me parece horrible que Duque ni siquiera escuche al pueblo, que finja empatía cuando no la tiene porque le da las órdenes y estamos cansados de tanta sangre, tanta sangre joven colombiana que tantos años ha muerto bajo el gobierno de Duque, de Santos, de Uribe, todos ellos, de Pastrana, es asqueroso esto y por eso estamos saliendo todos. Salgo a las marchas con la firme convicción de que podemos tener un país diferente, un país sin la muerte de los líderes sociales, sin la muerte de los indígenas, donde haya trabajo, donde haya salud, donde no haya la corrupción que hay y donde nuestros hijos puedan vivir no solamente en paz, sino con las garantías suficientes para su propio desarrollo. Así que en memoria de Dilan Cruz y de que este paro nacional siga, de que nos escuchen y de que nos den soluciones, estamos acá. Muchas gracias. Gracias.